La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Se conocen en un yerbatal, en una explotación, mejor dicho, de yerba Manuel, un fanático de Gardel, siempre me hablaba del Sorsal Un día, volviendo a guardar las herramientas a unos galpones que tenían Escucha que alguien te estaba tarareando Y me dice, ir a volver, y me doy vuelta y empiezo a mirar De dónde venía, y bueno, y me arrimo a ese lugar donde estaban Y empecé a buscar quién era, y así la conocí a la vieja Matriz del Agua es una historia de amor Está totalmente rodeada de amor En ese contexto ellos se conocen, se enamoran y eligen, después de muchos años Eligen irse al progreso, como dijo Manuel Y terminan recalando en la boca de la milonga, este brazo El cual yo, recorriendo con unos amigos, termino conociendo Y por accidente termino pasando por la puerta de su casa Cuando me entero que ese brazo se llamaba la boca de la milonga Me generó mucha intriga La boca de la milonga me encantó, me pareció súper pintoresco Me pareció una metáfora bellísima El oficio de Manuel Es una de las cosas que primero me llamó la atención Todos los días levantarse a las cuatro de la mañana E ir en busca de semejante trabajo Y regresar no menos de las siete de la tarde El estado de lo trágico es lo que uno inconscientemente desea evitar La pérdida de Elba es lo que genera el quiebre en esa familia En ese hogar Hogar que una nena de seis años termina adoptando como una guarida En la ausencia y en la espera que significa el regreso de su padre Sola en el atardecer Amarga profundidad Recuerdo en un momento hablando con Manuel Que le pregunto al respecto de por qué no Digo, Manuel, ¿por qué no le decía a la vieja Vení, levantate, tomame unos mates hasta que vos No sé, hasta que te vayas a la mañana Mientras preparás todas las cosas en la canoa Y él me dice, no, sabés que yo prefiero quedarme con la imagen de ellas dos De Elba junto a A Rocío durmiendo Y me gusta mucho más esa idea Me llena, la verdad que me hace muy bien verlas dormir Y bueno, en ese momento mientras Manuel me hacía esa confesión Yo recordaba un texto de Oliverio Girondo Donde Oliverio plantea que no hay nada más bello Que ver dormir a alguien que uno ama De ahí nace esta escena que se llama Despierta Y en la cual Después que pasó esta tragedia Totalmente inesperada, horrible Un día Manuel me dice ¿Te acordás cuando hablábamos de por qué yo no la despertaba a Elba? ¿Sabés cómo me gustaría Juntar todas esas mañanas, esos minutos Y poder tenerla un rato más? Eso me decía Manuel al respecto Despierta Cobijo de mi soledad Orilla de todo mi llanto Tanta inmensidad Serena Serena Como es la brisa al despertar Como es el agua por la tarde Cuando el sol no está